Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultime y estamos aquí en un nuevo video de reacción y vamos a reaccionar a un video giga TPH de Illuminatus que hace un montón que no reacciona ya a este canal se movió y hay varios videos que ha subido capaz de reaccionar otro día, pero primero quiero reaccionar a este que me llamó la atención porque está tan el T-Match, o sea, el T-Match y sus 10 consejos para enamorar a mis compas Ok, todo lo contrario al T-Match original, nada más me echa un pan huevo lo que hace este señor Wudu no sé qué, que esa clase de seducción tiene algunos puntos, pero otros no, verdad y como su culto que hay de hombre encima de esas cosas, la verdad, muy estúpido, pero bueno y bueno, nada más, qué importa, bueno, vamos a reaccionar el video y a ver qué trata esto Top 10 formas de enamorar a mi compa Top 10 formas de enamorar a mi compa El martes es de modo gay, el martes es de de enamorar a mi compa El de modo guerra, el de modo gay El martes es de modo gay, el martes es de reforzar la amistad con mis compas El martes es martes, eh, y yo quiero hacerte una tema chupada El martes es de modo gay, el martes es de reforzar la amistad con mis compas El martes es martes, eh, y yo quiero hacerte una tema chupada, eh 10, 6, esta es la más fácil, usted tiene que pelear contra Godzilla Ah, qué fácil Yo quiero que marlavar hijas sos 9, desaparecer Marlavar hijas sos 9, desaparecer No estoy xd 8, les doy por el chocho Es algo chupante Por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? Peinarme los huevos 7 7 Peinarme los huevos 7 Bueno, acá puedo leer un poco lo que dice ahí O sea, bueno, apareció Dross Y ahí puso algo y lo mirá todo ahí que dice La invocación del número 7 es tan poderosa Que trajo al espíritu de Dross Brevemente a este mundo terrenal Lali 7 Cagar Lo que usted tiene que hacer es un pinche gran mojón Mico Hay que cagar, lo juro 6 Besar a Pedrito sola Tengo la verga parada, y eso 5 Por el culo de la 5 Pinche chiste, ya está muy quemado Quemada tu pelona 4 Darle un escupido Y luego quitarle su celular Ja 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 3 Déjela que se caiga por las escaleras Ja 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 2 Póngase a ver videos de el bananero Eeeeeeeeh Hacen un pp Hacen un pp Hacen a ver videos de el bananero E Si Ah, que hizo moba, pero está bueno Las escaleras Ja 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 2 Póngase a ver videos de el bananero Si Eeeeeeeeh Hacen un pt Y se da enoje Sabe Uno Eeeeeeeh Hacen un pt Y se da enoje Sabe Uno Haga enojar al temach Póngame en los comentarios Pinche pelón porque mataste a Yanche Mi compa, ese fue su temach Pu Darios, pinche pelón porque mataste a Yanche Mi compa, ese Eh, voy a dejar ese en un comentario, eh En un video entero Pues ese temacho Que tal que no se suscriba, eh Así que júlase Y como siempre Vete a la perra Si es 3 Que estuvo buenisimos a ver si hay algo más A ver si Y es el que ese es un berrinche, no, berrinche golpea a la mujer, no, ese fue la mierda el T-Mash Y es el que no va a comprar, bueno porque su amigo estaba afiliado a una empresa a Adidas Y bueno, por ese tema ya, Adidas es el vehículo de ese tipo, así que cuando ese T-Mash se enoja Y sus fans retrasados tirando a Adidas, Adidas trucho porque no eran postres, no eran de verdad Lateándolo a la basura, o sea sus fans son, son medio loquitos O sea, criticándose a sí mismo, está bueno O sea, increíble Bueno gente, esta es la video de la acción del gran Iluminatus, el Iluminatus God Ok, le deja un like Bueno, deja el video original suyo abajo en la descripción, la verdad bastante bueno Y como lo he visto siempre, eso siempre es un cabo de risa a sus videos O sea porque dejé de ver su canal hace tiempo, pero también los otros que también son de Navidad No he visto todo eso Y ok, bueno gente, eso ha sido todo por hoy Soy yo, soy Ultimate, nos vemos la próxima, bye chavales, bye bye bye, mis compas No, 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 no